Hola, bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Hoy día vamos a tocar un tema de rejuvenecimiento, tensado y blanqueamiento del busto. Sabemos que con el embarazo, con el desarrollo de la edad, se van adelgazando las mamas, van cayendo, se van perdiendo, por la gravedad, como todo lo que sube tiene que bajar a la larga, es un procedimiento o es un efecto natural del envejecimiento. Pero hoy día el doctor Félix Vázquez Lapel, de la Clínica Estética Láser Vázquez Lapel, bienvenido, muchas gracias. Nos va a enseñar una técnica que sin cirugía logra un tensado, blanqueamiento y rejuvenecimiento del busto. Ajá, no es solamente cuestión de operarse, ponerse una prótesis o quedar estética, sino al contrario, uno puede mejorar incluso sin cirugía. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a hablar del tratamiento de rejuvenecimiento con láser, esta vez aplicado en una zona que de repente nunca ha sido comentada o hablado, como es el busto, pero todas las mujeres lo viven a diario. Las mamas descienden, las mamas envejecen, se arrugan, les salen estrías, con el embarazo se manchan los pezones. Entonces, todos estos efectos en una zona tan íntima, tan propia de las mujeres, que obviamente quieren mejorarlo, sí existe. Existe un tratamiento maravilloso que lo hacemos con láser. Va a producir mucho colágeno. Así como rejuvenecemos el rostro, también rejuvenecemos la piel de las mamas. Va a producir colágeno y la piel va a tensar, va a volver a su lugar esa piel arrugadita, esa piel que está descendiendo. Si es mucho lo que está descendido, si hay demasiada flacidez, se puede complementar con una cirugía plástica, con un implante mamario, pero así solo, puro láser, va a dar un rejuvenecimiento muy bonito. También vaporiza la parte de piel superficial de los pezones, porque con los embarazos se oscurecen, con los cambios hormonales. Y es súper delicada, ¿no? O sea, es muy delicada y ahí se requiere, me imagino, mucha experiencia y una regulación del láser para no quemar. Porque además, al ser algo más pigmentado, se requiere mucho más cuidado. Mucho más cuidado, un control muy específico con el láser, un enfriamiento con equipos que nos ayudan a aplicar el láser en esa zona tan delicada y hacerlo seguro y con resultados maravillosos. Entonces, la piel tensa, los pezones, las manchas, a veces tienen cirugía plástica y queda una mancha, la mancha desaparece y bueno, y nos da un rejuvenecimiento de una zona tan importante para las mujeres. ¿Todo tipo de pacientes se lo puede hacer, digamos? Sí. O sea, pacientes con prótesis, sin prótesis, pacientes que han gestado, que están, o sea, que acaban de dar a luz. Sí, efectivamente. Muy buena pregunta. Todo tipo de pacientes se puede tratar esta piel. Obviamente que no hay una infección de por medio, que de repente no hay una lesión muy importante en el momento, que eso se va a ver en la consulta médica, pero fuera de eso, todo paciente con prótesis, sin prótesis, muy jovencita, muy adulta, se puede tratar. Ok. Mira. Bueno, vamos a ver algunas imágenes que tenemos y que dice... Bueno, el procedimiento, doctor, me imagino que este es un procedimiento también con anestesia, especialmente en el área más sensible que viene a ser el área del pezón, ¿no? Correcto. Usamos la anestesia con liocaína, con prilocaína, luego ponemos la oclusión con un plástico que va a hacer que se absorba más esta anestesia y el tratamiento es bastante rápido y muy fácil de tolerarlo. Ese calorcito es muy manejado por el tema de la anestesia. Ok, perfecto. Vamos a ir viendo una más adelante, por favor. Estamos tratando... En este caso, por obviamente el horario en el cual nosotros salimos al aire, no podemos mostrar toda la imagen, pero en realidad es para toda la mama, no es solamente para el busto que se está viendo ahí. En ese caso específico, esta pacientita viene por el tema de estrías, estrías rojas de un grado bastante intenso, bastante agresivo. Se puso las prótesis mamarias y le quedó las estrías que se formaron rapidísimo en el post-láser, a las semanas. Y muy asustada viene y me dice, doctor, ¿se puede tratar? Primero le digo sí. Y encima con resultados maravillosos porque las estrías rojas que presentaba el paciente son las que más resultado tienen, hasta un 60, 70, 80%. Entonces, al cabo de cuatro meses, esta paciente tuvo los resultados maravillosos de las estrías, propia con el láser de... Doctor, con respecto a la cicatriz de una prótesis, en este caso, ¿uno debe esperar que termine el proceso cicatrizal? No. ¿O cuánto antes se comience? Se debe apoyar desde lo más temprano posible. Usar una crema oportuna que retire la costra, una crema con enzimas, por ejemplo. Entonces, estas enzimas van a degradar la costra y va a hacer que no quede esa raya blanca de la cicatriz. Pero estos detalles nadie lo comenta. Los cirujanos dicen, ponte que no se infecte la herida y ven en dos semanas. Ahora ponte tal crema y ven en seis meses. Se puede tratar antes con técnicas asociadas. El láser va a ser oportuno en cierto momento, no de repente ahí mismo, pero de repente a los dos meses, de repente al mes, a los tres meses, dependiendo de qué tipo de cicatriz. Pero antes, con otras técnicas, lograremos mejorar y hacer que esta cicatriz llegue al sexto mes. En las mejores condiciones para poderla tratar. Exacto. Más pequeñas, menos manchadas, más delgaditas, se puede ayudar. Se puede ayudar. ¿Hay contraindicaciones, doctor? Sí, la que les dije, por ejemplo, si el paciente tiene una neoplasia activa en ese momento, tenemos que tener un cáncer de piel que justo esté en esa área, no se puede tratar. Si el paciente de repente tiene una infección, un herpes activo en ese momento, se espera que este herpes se cure, que esta infección se cure, que este cáncer se trate, se cure, y que el paciente ya esté curado para usar el láser. Hay un cáncer inflamatorio de mama que es tremendo. Sí. Que además es diagnóstico diferencial de varias lesiones, que comienza como piel de naranja, y que después dice, tengo una manchita, y si uno la toca, al final termina siendo todo lo contrario a lo que uno quiere hacer. Efectivamente, este paciente, por eso siempre le decimos que sea evaluado por un médico. Un médico es el que está capacitado para reconocer un cáncer de piel, un cáncer de mama, no necesariamente de repente que seamos dermatólogos, pero sí con los conocimientos que tenemos, vamos a saber identificar algo que no es común, que no es normal, un cáncer. Un lunar sospechoso. Un lunar sospechoso. Y en todo caso, de repente derivarlo, pasarle a un dermatólogo, a un mastólogo, a un oncólogo, que diga, sí, efectivamente, primero trátate el cáncer, y luego ya, cuando estés de alta, que el doctor te borre la cicatriz, que te borre las hiperfecciones, así es. Y en los cuidados post láser, doctor, evidentemente esa zona hay que cuidarla bastante, pero me imagino que hay algún cuidado en particular. El tema del sol, lastimos, gracias a Dios, está en una zona que está tapada, el manejo es muy sencillo, manejo con cremas, protetor solar no, porque no están al sol, pero sí hidratantes y cremas regeneradoras. Los resultados son más prontos, es más pronto que en rostro, por ejemplo, los resultados van a ser mixtos. El tensado debe ser diferente también. El tensado es muy interesante, sí. Pero si es demasiado, la piel está de repente, la mama muy caída, allí sí, una mastopexia, una cirugía plástica combinada con el láser, para dar un resultado óptimo. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Félix Vázquez Lapel, de la clínica estética láser Vázquez Lapel, por esta enseñanza, de verdad, de la ciencia, la nueva tecnología, en manos experimentadas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, amigos. Seguimos con más de nuestro programa. Muy bien.